Buenas noches, aumenta a 17 el número de provincias en alerta roja, abarrotan supermercados en busca de abastecerse de alimentos los dominicanos, anuncian evacuación de turistas en Punta Cana. En medio de la preocupación por el poderoso huracán Irma, se forma tormenta tropical José. Todo el país en alerta por Irma. Hospitales se preparan para atender emergencias que puedan presentarse a consecuencia de fenómeno natural. Educación suspende docencia en ocho provincias. El Partido Revolucionario Moderno llama a sus miembros a sumarse a las labores de prevención. En tecnología, impresionantes imágenes satelitales del poderoso huracán Irma y sorprendente simulación de vientos de huracán categoría 5. Doctora que atendió a Emily Peguero se desvincula de muerte de la menor. Trasladan a la victoria a hombre acusado de matar a su hijastra. Fiscal de la provincia, Santo Domingo, no descarta otros implicados en asesinato de Monaguillo. Aumentan salario mínimo en zonas francas. Barack Obama califica de errada y cruel la eliminación de DACA. El veterano Bartolo Colón sube a la lomita en busca de su victoria a 240 en las mayores. Y en los espectáculos suspenden actividades artísticas ante alerta de Irma. ¡Momento de iniciar Noticias Telemicro! Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra emisión estelar. El equipo completo de Noticias Telemicro está desplegado a lo largo y ancho del país para presentarles las informaciones más importantes del día. Les recordamos también que estamos en vivo a través de Facebook Live. Bien amigos, Irma sigue siendo un poderoso huracán categoría 5, la escala más alta y destructiva que se le puede asignar a un fenómeno de este tipo. Ahora mismo es el huracán más grande del que se tenga registro en el Océano Atlántico. Lo califican como uno de los huracanes más fuertes que haya visto nuestro planeta, al punto que los sismógrafos lo registran como un movimiento sísmico. Hoy ya tocó las Antillas Menores, acercándose cada vez más a nuestro país. Aquí los organismos de socorro y las autoridades están en sesión permanente y han declarado 17 provincias en alerta roja. En este momento tenemos una cobertura especial con nuestros equipos. Nuestro compañero Anobi Delgado, Giovanna Núñez y Junior Trinidad están desplegados para traernos información de último minuto. Vamos a comenzar con nuestro compañero Anobi Delgado, quien se encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencia. Anobi, muy buenas noches. ¿Cuáles son las últimas o la última información que existe en relación con la proyección del huracán Irma? Así es, buenas noches, Elianta. En estos momentos nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencias, donde se ha emitido la alerta, donde se aumenta de 8 a 17 el número de provincias en alerta roja, mientras 12 son las que permanecen en amarilla y 3 en verde. Aquí en estos momentos vemos como personal de este COE, pues trabaja en el monitoreo del fenómeno atmosférico, trabajando en el diseño de estrategias a fin de prevenir algún incidente en que se pierdan vidas. Como pueden observar técnicos haciendo enlaces con los organismos que componen el Centro de Operaciones de Emergencias. Conversamos con el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, y planteaba y dio a conocer cuáles son estas provincias que se mantienen bajo alerta, todas las de la República Dominicana. Escuchemos. Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor, Samanat, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte Cristi, La Romana, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Pedernales, Barahona, Peravia, Asua, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Amarilla, Continúa, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Plata, Santiago, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Ocoa, Monseñor Noel y San Juan. Verde, Elías Pilla, Independencia y Bauruco. Así es, el general también identificaba y daba la información que le llegaba desde el centro, más bien la Oficina Nacional de Meteorología, en la que indicaba que posiblemente, si el fenómeno seguía la trayectoria, pues que muestra, ya desde mañana miércoles se empezarán a sentir las primeras lluvias. También reiteró el llamado a la ciudadanía a acatarse a las recomendaciones y orientaciones de estos organismos de protección civil. El yanta es la información que tenemos por el momento con respecto a este fenómeno desde el centro de operaciones de emergencia. Continuamos con esta cobertura. Sí, Anobi, antes de terminar contigo, sabemos que el centro de operaciones de emergencia emitió algún comunicado que obligaba a las personas que están en zonas vulnerables, en estas provincias que están en alerta roja, a evacuar. Así es, hay un documento firmado por el general Juan Manuel Méndez en la que autoriza ejecutar evacuaciones obligatorias y está firmada por fecha de hoy. Así es, Anobi, muchísimas gracias por confirmar la información. Para tener más detalles específicamente sobre el fenómeno meteorológico, hacemos un contacto directamente con nuestra compañera Giovanna Núñez desde la UNAMED. Muy buenas noches, Giovanna. Muchísimas gracias, Elianta. Y dando seguimiento a esta cobertura del huracán Irma, vamos a conversar con el predictor José Medina, quien nos va a hablar y vamos a aprovechar, Elianta, el satélite meteorológico para que nos explique, Medina, dónde se encuentra en estos momentos el huracán Irma. Sí, buenas noches. Pues el huracán Irma, como podemos observar en esta imagen satelital, se encuentra a unos 140 kilómetros al este de las Antillas Menores, que sería este arco de Antillas que se encuentra por aquí. Posee vientos máximos sostenidos cerca de su centro. Es un huracán que se nota de una manera bien impresionante las imágenes en este satélite. Se puede ver el centro de la tormenta, donde se encuentra con vientos máximos sostenidos, hasta 195 kilómetros por hora. Y estos vientos huracanados se extienden a unos 95 kilómetros fuera del centro de este sistema. Se estará moviendo durante el transcurso de la noche de hoy hacia el oeste-noroeste, siguiendo básicamente esta trayectoria. De continuar con esta trayectoria pronosticada, pues estaría acercándose bastante a la República Dominicana durante la noche del próximo miércoles y también la madrugada del jueves, donde se espera que ya para el jueves a las 8 de la mañana esté ubicándose relativamente cerca a esta posición, a unos 150, 200 kilómetros al norte de Cabo Engaño, en Punta Cana. Hasta el momento, Medina, el ojo del huracán no tocará a la República Dominicana, pero vemos 17 provincias que se encuentran en la alerta roja y quisiéramos saber cuáles serían las provincias más afectadas, predictor. Sí, bueno, pues como bien acabas de destacar, la trayectoria prevista para este huracán será al norte de nuestro territorio, sobre aguas del Océano Atlántico. Aún así, este permanece siendo un poderoso sistema tropical. Se nota aquí el amplio campo nuboso que acompaña al sistema, las bandas exteriores y por tanto estará afectando a la República Dominicana con condiciones incluso de huracán, principalmente en la costa norte del país. Por lo tanto, se mantiene el aviso de huracán desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo, en toda la costa norte de la República Dominicana. Niveles de lluvias, vientos que estaremos viendo desde la madrugada de este jueves, predictor. Sí, bueno, pues los acumulados de precipitación se esperan entre 150 a 300 milímetros, con picos incluso superiores en puntos aislados. Generalmente se dan en zonas de montañas debido al paso de este poderoso huracán el próximo jueves en la República Dominicana. Bien, muchísimas gracias al predictor José Medina. Y han escuchado, Elianta, toda la población dominicana, pues mantenerse atentas a los boletines que ofrecen los organismos de socorro y resaltar que será a partir de la madrugada de este jueves que la República Dominicana empezará a sentir este fenómeno atmosférico. Elianta, es toda la información. Ahora paso contigo. Bien, Giovanna, muchísimas gracias por el reporte. Hemos estado a lo largo y ancho de los boletines reiterando esto, que es importante que se tomen en cuenta las informaciones oficiales y no caer en el nerviosismo de los rumores que se puedan generar en estos momentos. Ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Junior Trinidad. Él se encuentra en el sector La Ciénaga, un sector bastante vulnerable. Muy buenas noches, Junior. Buenas noches, Elianta. A ti aquí me encuentro con residentes en el sector La Ciénaga, próximo a lo que es la ribera del río Osama, quienes desde que la lluvia empieza a caer más con esta posible llegada del huracán, de una vez las viviendas inician a inundarse. Vamos a conversar con personas que viven cercano aquí a lo que es el río Osama. ¿Su nombre, señora? Dominga. Dominga, ¿cuál es la situación que usted vive aquí cuando llueve? Aquí la situación mía cuando llueve es que el agua, desde que se anula, de una vez me se inunda la casa de agua. ¿Usted qué tiempo lleva viviendo aquí en lo que es La Ciénaga? Yo tengo aquí viviendo 20 años. ¿Han venido autoridades ahora a propósito del huracán Irma, que posiblemente entra al país? Primera vez usted ahora. ¿Las autoridades han venido? No, ninguna. Vamos a pasar con otra persona también residente aquí en el sector de La Ciénaga. Tenemos aquí a la señora, ¿cuál es su nombre, señora? Modesta. Modesta, ¿cuál es la situación que usted vive aquí en esta zona? La situación es que todo esto se llena de agua, de que cae un chin de agua y ahora estamos asustados con este ciclón que viene. ¿Se han preparado ustedes ya para cualquier eventualidad que ocurra? Estamos asustados, todavía no nos hemos preparado. Bien, muchísimas gracias. Caballero, usted por aquí venga, díganos cuál es la situación aquí en La Ciénaga. Estamos cerca, a solo metros del río Osama. ¿Qué pasa en estos momentos que posiblemente venga el huracán Irma? Bueno, ya usted ve la situación, todavía no ha llegado el huracán y ya usted está mirando como ya el río está subiendo y estas son las situaciones que uno vive. Uno no ha elegido esto, pero esta es la vida, o sea, es la situación de uno, porque uno es pobre, no tiene dónde vivir. ¿Han tomado ustedes algunas precauciones para evitar situaciones lamentables? No, tú sabes que prácticamente uno no tiene la forma porque uno es pobre, pero como te digo, cuando llega el huracán uno saca a los muchachos, andan a los vecinos más cercanos donde no se endunden. Esa es la única precaución que uno toma. Y si tiene comida a comer, ¿qué más uno puede hacer? Bien, Belianta, como podemos ver, estamos en un denominado callejón. Allá al fondo se encuentra el río Osama. Como se puede observar, ya el agua ha iniciado, ha empezado a subir aquí porque posiblemente le esté lloviendo a la cabecera del río. No se puede ver allá al fondo debido a la oscuridad, pero ya donde ven esa división al fondo, a partir de ahí es lo que es el río Osama. Nosotros nos mantendremos aquí en el sector La Ciénaga y para llevarle cualquier información al respecto. Belianta, vuelvo contigo ahí al set de noticias. Bien, Junior, muchísimas gracias por el reporte. Le agradecemos la cobertura que han hecho nuestro compañero Junior Trinidad, también Giovanna Núñez y nuestro compañero Anobi Delgado. Cada uno desplegado, atento a las informaciones que se puedan generar de último minuto. Y por supuesto se las estaremos presentando hoy en la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, muchachos. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir con más. Ante este panorama, el Ministerio de Educación suspendió la docencia en las provincias declaradas en alerta roja. Ya aclaró que se mantiene la docencia en el resto del territorio nacional. Entre las provincias que este miércoles no se impartirán clases están La rectoría de la Universidad Autónoma también suspendió la docencia y labores administrativas en los recintos y centros regionales universitarios localizados en la Alta Gracia, de Santo Domingo, La Romana, Tomayor, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad, Sánchez Duarte y Puerto Plata. En cuanto a la sede central y los demás recintos y centros universitarios regionales, las labores docentes y administrativas se mantendrán hasta tanto las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias ofrezcan las orientaciones del lugar sobre las condiciones previstas para esos lugares. Bueno, y durante todo el día, los supermercados se han mantenido abarrotados por ciudadanos quienes acudieron a comprar los artículos que podrían necesitar durante el paso del fenómeno. Enlatadas, linternas, agua, artículos de primeros auxilios, entre otros, son algunas de las cosas más demandadas por los ciudadanos. Prevenir ya por la situación que está pasando, de alerta que tenemos, sabe que uno deja todo para último, pero la situación no se ve tan fácil por la trayectoria que viene el ciclón. Si tienen dinero, pueden comprar. Ahora del huracán hay que esperar que llegue. ¿Usted cree que afecta el país? Nada más yo que sabe. ¿Qué usted reconoce a la gente que usted cree que es lo que más adquiere en los supermercados en este momento? Bueno, las reservas, por lo menos velas, fósforos y cosas, son las personas que más buscan cuando hay tiempos de huracán. Sí, siempre deben abastecerse, pero no en exageración, sino en lo moderado, en lo común, que se necesita para esta época. Se espera que para este miércoles se incremente el número de personas en los establecimientos comerciales, debido a que para la madrugada del jueves se espera que se sientan los efectos de IRMA sobre la República Dominicana. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales activó su plan de contingencia para preservar en lo posible y enfrentar los eventuales daños que pueda causar el sistema eléctrico nacional el huracán que afectaría al país a partir de la madrugada del jueves. Las medidas adoptadas buscan preservar las líneas de transmisión y distribución, las hidroeléctricas y las plantas que conforman el sistema eléctrico nacional interconectado, entre otros. Bueno, de su lado, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dispuso a ejecutar un plan de contingencia en los centros de corrección y rehabilitación del modelo penitenciario y en las cárceles tradicionales, a fin de salvaguardar vidas y propiedades ante el posible paso del huracán IRMA. Al ofrecer los detalles del plan, el Procurador explicó que incluye los recintos más vulnerables del sistema, como son la Penitenciaría Nacional de la Victoria y los centros de corrección y rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, Rafay Hombres y Mujeres en Santiago y Sabana Toro en San Cristóbal. El gobierno llamó a la población a tomar las medidas necesarias para prevenir hechos lamentables ante el paso inminente del huracán IRMA. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, calificó el evento natural como el más poderoso de los últimos años y pidió que solo se escuchen las recomendaciones oficiales. Importante este punto. Bien, el gobierno pidió estar atentos a estas recomendaciones y no hacer caso a los rumores. Mantener la calma antes, durante y después del fenómeno natural. Bien, y no se pueden perder a continuación, el ingeniero Morrison nos trae imágenes impactantes del huracán IRMA, información que nos puede ayudar en estos momentos. Muy buenas noches, ingeniero. Saludos Elianta, un abrazo a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos de la República Dominicana. Con mucha preocupación, le estamos dando seguimiento al huracán IRMA. Y la tecnología nos permite poder analizar al detalle la dimensión de este fenómeno atmosférico. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una imagen de satélite que nos demuestra la cantidad de agua y la fuerza de los vientos. Esto es gracias a la Agencia de Investigación Espacial de los Estados Unidos, a la NASA. Esa tecnología satelital nos permite ver el poderoso huracán IRMA, visto desde satélite, en dos tomas impresionantes, categoría 5. Imagínense toda esa gran cantidad de agua y esa intensidad de vientos hacia nuestro país. Nosotros lo compartimos para que hagamos conciencia del fenómeno al que nos vamos a enfrentar como país, de las implicaciones que puede tener esto en abastecimiento energético, en servicios de telecomunicación, en pérdida de vida si no se toman las medidas correspondientes y si no nos guiamos por las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, para que tengamos también una idea, gracias al modelado, a la simulación de software. Miren, eso es un huracán categoría 1. Es cuando está en velocidades de 119 a 153 kilómetros por hora. Categoría 2, como lo ven, de 154 a 171. Ahí comienzan a verse efectos de árboles derribados, puertas, ventanas, carreteras y caminos afectados por la fuerza con la que los vientos se van desplazando. En la categoría 2 es una simulación de cómo esto impacta en cuanto a viento. Ahí pasa categoría 3. Los vientos son de 178 a 209 kilómetros por hora. Ahí se ven puertas derribadas, daños con mayor intensidad, grandes inundaciones en zonas costeras. Son algunas de las características de una categoría 3 por la intensidad de los vientos, como pueden ver en esa animación. Cuando se pasa categoría 4 es porque hay vientos de 210 a 249 kilómetros por hora. Imagínense usted un vehículo que vaya a 249 kilómetros por hora. Y categoría 5, que es el caso de Irma, es cuando pasa de 200 kilómetros por hora y el impacto es sencillamente impresionante. No solo 250 kilómetros por hora, la velocidad de esos vientos que ustedes ven en esa animación computarizada, sino también la gran cantidad de lluvias y gran cantidad de impacto que tiene en países como el nuestro, que somos una isla con muchas zonas costeras. Hay que dar un seguimiento al segundo de este fenómeno. Las proyecciones que se tienen hasta ahora son sumamente preocupantes. Hay que tomar medidas. Todavía nos quedan algunas horas antes de sentir el embate de ese fenómeno, que ya se considera un fenómeno histórico en cuanto a la categoría 5, la máxima categoría de un huracán. Mañana vamos a compartir con ustedes recomendaciones puntuales para que nos preparemos ante la ausencia de servicios de telecomunicaciones, ausencia de energía eléctrica y otras previsiones que debemos de tomar. Así que vamos a enviarle estos videos de inmediato a través de todas las redes sociales de Noticias Telemicro, NTelemicro5 y de nuestras redes sociales. Le agréguenos en todas las redes de Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, búsquenos como ING Morrison. ING Morrison para que nos agregue y continúe pendiente, que tenemos todavía mucha información y un reporte completo para ustedes aquí en Noticias Telemicro. Y en las internacionales, Barack Obama calificó la medida tomada este martes por Donald Trump de cancelar el programa DACA como errada y cruel. Todos los detalles cuando regresemos luego de la pauta. ¡Gracias!